Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es José Causado, la 1 del Vallenato, profesional de Arte y Cultura del Centro Agroempresarial y Minero. Y quiero desearles en este mes un feliz Día de las Madres a todas las mamitas del mundo, en especial a las de la Regional Bolívar. Y también compartirles una hermosa canción de mi autoría que hice más o menos así. Por eso te canto a ti, mamá, porque te lo mereces. Porque Dios te ha elegido a ti como muestra de amor puro. Así es, por eso te canto a ti, mamá, una y mil veces. Porque mi amor por ti es incondicional, será un amor por siempre y para siempre. Dios los bendiga.